Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo una nueva rutina de limpieza, me vais a acompañar recogiendo y limpiando mi casa durante toda la mañana del lunes. Voy a poner lavadora, vamos a hacer las camitas, a limpiar el suelo y a dejar la casa a punto para pasar el lunes. Lo primero que voy a hacer van a ser subir las persianas del salón, que todavía he desayunado y las he dejado bajar. Ni siquiera las he subido y voy a empezar a recoger todos los juguetes que hay por el suelo, zapatos, gomillas del pelo, cosas que me dejan los niños y que yo tampoco he recogido la noche antes. He dejado la casa tal como está y ahora voy a recoger el desayuno de los niños y mi desayuno que tampoco lo he quitado de la mesa todavía. Voy a quitar las mantas de ahí del sofá, voy a cerrar bien el sofá porque a veces abrimos los sillones y se quedan ahí abiertos. Las mantitas yo las guardo en esa cestita que está ya rota y ya mismo tengo que buscarme otra porque se me salen las mantas por debajo. Y ahora con un flip-flip donde yo tengo echado vinagre de limpieza, voy a limpiar esa mesa, estoy encantada con el vinagre de limpieza, lo uso prácticamente para limpiar todo tipo de manchas. Y ahora voy a recoger el alargado ese, que siempre lo tenemos ahí para poner los cargadores del móvil y varias cosas a cargar. Y voy a pasar la aspiradora esa, que por cierto me preguntáis mucho que es que aspiradora es. Esa es una aspiradora de la marca Tineco que me mandaron en colaboración hace ya casi un año y yo la uso bastante. La uso tanto para el suelo como para pasarlo por ahí, por los corchones y quita bastante polvo. Ahora voy a echarle el perfumador este de flores del Mercadona y voy a pasar a limpiar esa parte de ahí abajo de los cristales con el limpiacristal ese de frost que me mandaron en la disfruta voz y la valleta especial para limpiar cristales que es de Mercadona. Voy a limpiar solo esa zona porque es donde está más sucia. No me voy a poner a limpiar cristales en general, solo ahí porque había varias manchas como de gota, como si hubiera salpicado o algo. Y de la naricita de mi perro que la refriga por el cristal yo no sé por qué. Ahora voy a pasar la aspiradora, a veces paso la aspiradora de mano y otras veces pues pongo la Jessie como yo le digo que es esa que tengo ahí, que es la Jedi y a veces paso la Jedi y otras veces paso la de mano. Pero hoy como voy a limpiar suelo voy a pasar la de mano que me da la impresión como que yo veo donde está más sucio y donde no. Ahora voy a pasar a la otra parte del salón, voy a recoger las cuatro cosas que hay ahí más puestas en el carro, voy a cortar bien la manta, el bolsito y voy a sacar esa bolsa de ahí abajo que son limones que me dieron el otro día y todavía los tenía ahí. Voy a ordenar un poco esa mesa, voy a quitar unos platos y algunas cosillas que había ahí encima de esa mesa que estuve comiendo algo mientras estaba editando y básicamente pues voy a ordenar esa parte. Ahora voy a pasar la aspiradora por esta parte de aquí, ese cable que veis por ahí en medio es el del aro de luz que yo tengo puesto para que se ilumine bien todo eso de ahí para grabar y lo tengo ahí enchufado. Voy a pasar la aspiradora por ahí por la alfombra que la deja súper bien la verdad y voy a limpiar el suelo del salón, como ya he limpiado el salón pues voy a dejar suelo limpio, váyase, que se me venga la hora encima y luego por lo menos ya tengo ese suelo limpio. En el agua solamente he echado agua, un poco de amoníaco y un poco de limpia suelo de olor a limón. Es el que estoy usando ahora, que me lo trajo Juan Más de su tienda y la verdad que me gusta. A veces me da la impresión de que huele al típico cuarto de baño del centro comercial pero no sé, me gusta, tampoco huele tan malamente. Y este es el resultado, ya está el salón limpio, bien aspirado y con el suelo limpio. Y ahora como voy a ir a la cocina voy a tirar algunas cosillas que había ahí de basura, voy a recoger las cosas, la bandeja del horno y eso que la tenía por ahí encima y los platos sucios del desayuno que los recogí de la mesa y los dejé ahí. Ahora estoy recogiendo el fregado del día anterior y voy a guardar cada cosa en su sitio y voy a quitar el agua que se queda ahí que me da un montón de coraje. Me voy a colocar delantad porque estoy bestia de blanco y no es plan de ponerme a fregar y churretearme. Así que me voy a poner mi delantad, ese tan lindo. Y eso es la freidora de aire, que hicimos una jalita o un algo, no me acuerdo qué fue. Y para quitarle bien la grasa yo lo que hago es que le he hecho un chorreón de vinagre de limpieza y ahí lo dejo actuar. Ahora voy a fregar y nada, pues fregar, tampoco es que tenga mucho misterio. ¿Qué queréis que os explique? Ahí me vais fregando. Ahora voy a jugar a los platos y los voy colocando ahí, en esos que yo tengo ahí para escurrir los platos, que es de Plástico Sur. Por si queréis saber dónde, lo compré allí, me salió como unos 4 euros o así y la verdad que es bastante grande y caben muchas cosas. Ahora voy a limpiar esa parte de ahí que siempre se le acumula al agua y eso a la hora de fregar y en la pared, esa zona de ahí, pues he hecho mi fliflí de vinagre de limpieza y lo deja súper brillante, ¿eh? Los azulejos los deja, vamos, reluciente. Sí es cierto que el vinagre de limpieza pues huele a vinagre, pero bueno, conforme van pasando los minutos se va quitando el olor. Ahora voy a limpiar bien esa tabla que tenía alguna otra amiga de haber cortado ahí cosas y lo mismo, con vinagre de limpieza quito las miguitas, enjuago el paño y lo vuelvo a pasar por el mismo sitio para quitarle el exceso de vinagre pues que tenga. Ahora voy a limpiar ese babero de lía que es de plástico, así que pasándole un paño la verdad que se queda súper bien. Por ahí lo guardo y esa es la bandejita de la trona de ella que tenía algunas migas y me la traje aquí a la cocina para limpiarla bien porque como limpio las migas en el salón, al final las migas van al suelo. Yo me lo traigo para acá, le he hecho eso, el vinagre de limpieza, lo limpio bien y ya se queda reluciente. Ahora voy a limpiar los azulejos esos, que también lo hago con vinagre de limpieza y en la vitrocerámica también lo uso. Quita bastante bien la pringue que tenga y lo deja muy brillante. Ahora ya de camino, ya que estoy liada, voy a darle un pañito a la freidora de aire que a lo mejor puede tener algún sarticón o que haya cogido un poco, yo que sé, de pelusa o lo que sea de esta ahí. Así que la voy a limpiar antes de guardarla y voy a limpiar ahora la zona de la cafetera. Que también hay alguna miga o algún churrete de lo que sea y esos botes de ahí son para ahora, para la comida, que os voy a enseñar una recetita y voy a hacer patatas guisa con choco y eso es caldo de haber cocido unos huevos de choco otro día y yo lo congelé para usarlo en este tipo de comida. Ahora voy a limpiar el microondas, que voy a hacer lo mismo con el vinagre de limpieza. Ya os digo, yo desde que lo he descubierto lo uso para todo. Y la verdad que lo limpio bastante bien. He quitado el plato para fregarlo y voy a limpiar la lavavajilla bien border o bien lavavajilla. ¿Qué quisiera yo? ¿Tené un lavavajilla? No, el microondas. Voy a limpiar el microondas bien por dentro. Ya está listo, voy a volverle a dar una vez con el paño ya enjuagado para quitarle los excesos y ahora voy a darle al mueblecillo ese que siempre tiene alguna huella o algún churrete ahí inesperado de alguien que haya tocado y nada, pues este es el resultado. Ya no está impoluta, pero sí está limpia. O sea, no está completamente recogida, pero sí está limpia. Y ahora que ya la he recogido, pues la voy a volver a ensuciar. ¿Cómo es la cocina? Pues así, tú la limpias, la recoges, para volverla a poner por medio. Mirad qué pedazo de choco que voy a cocinar hoy. Lo primero que voy a hacer, ya el choco está limpio, está enjuagado, lo que voy a hacer es cortarlo a tiras. Cortarlo a trocito porque voy a hacer hoy unas patatas risas con choco. Y voy a hacer ese pedazo de choco, yo lo hago entero, aunque sea gigante, porque así saco para varios días. Saco para la comida de hoy y saco choco para otro día. Ahora, para hacer sofrito, voy a usar cebolla, tomate enorme corriente, tomate natural y pimiento. Yo es lo que le he hecho. En cada casa se hará de una forma, yo lo hago así. Y nada, ahí me voy troceando el tomate, que lo voy a echar ya en la olla que ya está calentando con el aceite. Y voy a cortar un poco de cebolla, también, así en trozos grandes, porque a mí me da lo mismo que sea grande, porque luego lo voy a batir. Ya sabéis que a mí no me gusta encontrarme trozos de verdura en la comida, me da como, yo qué sé, no me gusta. Y nada, ahí me veis haciendo el sofrito, que ya está blandito, así que lo voy a echar en el bote ese de la batidora para batirlo. No me cabe todo, así que voy a echar parte, voy a batirlo, y en cuanto baje un poquillo y ya tenga más hueco, pues echaré el resto que tengo ahí en la olla más verdurita. Y ahí me veis ya, batiendo eso, y dejándolo listo. Ahí está, ya está listo. Y ahora vuelvo a echar aceite en la olla, yo voy a usar la olla rápida, la olla a esta presión que es rápida. Voy a echar el choco, y ahora el choco si tarda un buen rato, porque esto ahora suelta el agua, mientras suelta el agua se evapora, se sella, se pido que flauta, tarda un rato. Así que de mientras, pues eso, recojo un poco la cocina en lo que haya dejado, y le he puesto sal y pimienta negra. Yo solamente le pongo eso. Ahora voy a darle huerta, huerta y huerta, y cuando ya haya evaporado el propio agua que suelta, que veis, ahí lo he dejado, porque tarda un rato, mientras tanto voy a aprovechar y voy a pelar patatas. Las patatas que le voy a echar luego, y ya las dejo peladitas. Ahí está. Voy a mover otra vez el choco. Y ahora le voy a añadir vino blanco. Un buen chorro de vino blanco. He hecho un buen chorro porque es mucho, choco. Entonces, pues he hecho bien. Y ahora de mientras que se evapora el vino, pues voy a darle, voy a cortar las patatas. Así a trozos, a trozos como para guiso. Ya estaría. Y ahora lo que hago es que añado el sofrito que ya tengo batiado de antes, y le voy a poner el cardo este que yo tenía ahí, de los huevos de choco. Eso de cuando lo cocí, vi que se había quedado como un fume, ¿no se llama? Pues eso. Y digo, mira, lo congelo y lo aprovecho. Y ahora cierro la olla, y esto lo dejo yo como unos 20 minutos hacerse, lo que es el choco. Ahora voy a pasar la entrada, que he recogido un poco así el mueble por encima, voy a pasar la aspiradora, y ahora pues voy a limpiar ya con la fregona, también el suelo de la entrada, que es uno de los suelos que más ensucia. Ahora voy a pasar a mi habitación, voy a recoger los chaquetones y eso que estaban en el salón, y los puse ahí encima de la cama cuando estaba recogiendo el salón. Recojo los chaquetones cada abrigo en su sitio, y básicamente quita las cosas de encima de la cama para poder hacerlas. Los pijamas de por la noche, los voy a doblar bien para guardarlos dentro del armario. ¿Ustedes dónde dejáis los pijamas? ¿Dentro del armario o debajo de la almohada? Yo los dejo dentro del armario. No suelo dejarlo nunca dentro de la almohada, es más, creo que como lo guardé dentro de la almohada, luego no encuentro pijamas, hasta que no me vaya a acostar. Por ahí guardado, y ahora voy a pasar a estirar la sábana, mis sabanitas de coralina. No tengo puesto el forro porque estos días que estuvo olía mala, vomitó en mi cama, y el forro protestó, pues estaba, vamos, está ya limpio. Lo que pasa es que como no iba a cambiar la sábana, pasaba yo de deshacer cama. Pero ya lo tengo limpio y allí guardado. Ahora voy a poner la funda, el protestó este nórdico, que el nórdico lo he tirado a la basura porque estaba fatal. Y como tenemos la manta, pues nos sobra. Voy a poner los cojines esos, y ahora voy a empezar a sacar ropa de allí del rincón, que tengo como dos o tres lavadoras que recogí la noche antes, y voy a ponerme ahí a doblar ropa como una loca. Conforme voy doblando, cuando veo que se me va acumulando ropa ya doblar, pues la voy guardando. Ahí voy a doblar mi chanda, que lo voy a poner en mi lado de allí, porque eso va perchado, no va doblado. Y ahora voy a doblar esas sábanas que son de la cama de los niños. Por ahí veis mi rincón con un montonazo de ropa, que lo puse ahí por la noche, para poder quitarlo de encima de la cama. Va a dormir. Y ahora pues voy a doblarla toda, y la voy a dejar ya vacíos. Ahí tenéis ropa. Ropa para doblar. Ahora voy a guardar ya cada prenda en su sitio. Ahí los pijamas en mi cajón de los pijamas. Y voy a coger lo que son las ropas de los niños, y la llevaré a su habitación. Entonces son sábanas de ellos, así que voy a llevarme la para su habitación, para dejar ya mi cama despejada. Ahora voy a pasar a limpiar polvo. Voy a recoger mis visitas de noche, que tengo la botella de agua, cargadores y alguna que otra porquería. Y en un cubo con agua, he echado un poco de limpia suelo, de limón o pino. El que me apetezca en ese día, creo que usar de pino. Y con ese paño, que es del Mercadona, especial para limpiar polvo, la verdad que a mí siempre os lo digo, pero es que me encanta, porque no pasa el polvo de un lado para otro. Sino que lo atrae y se queda todo el polvo pegado. No se quedan las pelusas por ahí, y al final todo pega por la para otro. Ahí voy a limpiar esa parte de ahí atrás, de la tele, que se queda siempre llena de pelusas. Yo no entiendo las pelusas que coge esa tele por detrás. Y ahí veis mi cacharrito del Mercadona, anti-humedad, que la verdad que me está yendo fenomenal. Este invierno, de momento, la ventana me está aguantando. No se me está poniendo negra. Si es cierto que eso, que no es que sea una maravilla, que te quite todas las humedades de toda la casa, pero algo quitará, porque agua coge. O sea, que algo quitará. Ahora voy a limpiar polvo de los cubiletes, esos de ahí encima de la cama, y de la mesita de noche de guagua. Voy a recoger todos los cargadores, calcetines y cosas que había ahí, encima de la mesita, y voy a limpiar bien ese cuadro. Y ya está. Una vez que ya termino de limpiar polvo, voy a pasar la aspiradora, para poder también limpiar el suelo de esa habitación. Abro bien las puertas del armario, porque se queda, hay como un pequeño huequecito, que si no las abro, pues se queda ahí la pelusilla. Y ahora pues voy a pasar la fregona, por toda esa parte de ahí, y ya estaría mi habitación lista. Ahora voy a poner una lavadora ya, para terminar el vídeo, que es el mediodía, y voy a aprovechar que está la hora un poco más económica. Voy a lavar toallas, así que uso el vinagre de limpieza, y el detergente este, que os enseñé ya hace tiempo. Y mirad la pinta de los chocos, esta es la pinta, voy a apartar y voy a comer, y nada, espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos el próximo día en un nuevo vídeo. Adiós.